Para realizar el registro de la beca Rita Cetina Gutiérrez, el primer paso que deben seguir los padres, madres o tutores es asegurarse de contar con una clave única de registro de población certificada por el Registro Nacional de Población. Si no tienen la CURP actualizada, el trámite es gratuito y puede hacerse en línea en la página oficial del Gobierno Mexicano. Allí podrán ingresar sus datos personales para buscar o imprimir su CURP. La cual es necesaria para el proceso de inscripción. Una vez con la CURP certificada, el siguiente paso es crear una cuenta en la plataforma oficial de la beca, becarritacetina.gov.mx. Para ello, deberán ingresar su CURP, llenar la información personal requerida, proporcionar un medio de contacto válido como un correo electrónico y un teléfono celular, y establecer una contraseña. Es fundamental que conserven la contraseña, ya que será necesaria para acceder a la plataforma en futuras ocasiones. Tras completar estos pasos, deberán confirmar su cuenta accediendo a su correo electrónico y haciendo clic en el enlace de validación enviado. Con la cuenta ya creada, el tutor podrá proceder al registro de los menores beneficiarios. Para ello, deberá iniciar sesión en la plataforma como tutor y subir los documentos requeridos en formato digital. Entre estos documentos se incluyen una identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio y la aceptación de los términos y condiciones, así como el aviso de privacidad. Los documentos pueden ser fotografías o archivos en formato PDF y pueden corresponder a la madre, padre o tutor mayor de 18 años a cargo del menor. En caso de presentar dificultades para acceder a la página de registro, se recomienda verificar la conexión a Internet, intentar con otro navegador o dispositivo o explorar soluciones compartidas por usuarios en redes sociales. Si el problema persiste, se puede solicitar ayuda llamando al número 55-1162-0300, disponible de lunes a viernes de 8 a 22 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Además, para aquellas familias que no tienen acceso a Internet, los servidores de la Nación acudirán a las escuelas a partir del 11 de noviembre para apoyar con el registro presencial. Este programa social, que ofrece un apoyo bimestral de 1.900 pesos por estudiante de secundaria, busca ampliar la cobertura del esquema de becas para el bienestar Benito Juárez. En su primera fase, beneficiará a 5.6 millones de estudiantes en todo el país, con el objetivo de lograr una cobertura universal y ofrecer un apoyo adicional de 700 pesos por cada estudiante adicional en una misma familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!